Música Sé que estás pensando que te duelen tus recuerdos Que llego un día y dejamos todos sin ir atrás Y que acabas en tus ojos de fracasón Todo nuestro, buscando una respuesta y un motivo, salverá nuestro amor Un minuto más, no nada más, puede ser la llave de este amor Un minuto más, no nada más, solo Dios sabrá cómo terminará Escucha lo que siento, mira que intento, me divertido, me estoy muriendo A todo este tiempo, me de momento, no me alcanzará para seguir viviendo Escucha lo que siento, mira que intento, me divertido, me estoy muriendo A todo este tiempo, no me de momento, no me alcanzará para seguir viviendo Vida, cura mi herida, diciendo que ya se encontró una salida Dime que me quieres y que no puedes vivir sin amor Vida, cura mi herida, diciendo que ya se encontró una salida Dime que me quieres y que no puedes vivir sin mi amor Sé que estás cansada, que te duelen tus recuerdos Y yo no voy a ir, y dejamos, todo sin ir detrás Cállate en tus hombros, el fracaso, el frío nuestro Busco una respuesta y un motivo, para que salve nuestro amor Un minuto más, un minuto más, no nada más Puede ser la llave de este amor Un minuto más, un minuto más, no nada más Solo Dios sabrá cómo terminará Escucha lo que siento, mira que intento, me divertido, me estoy muriendo A todo este tiempo, no llego dentro, no me alcanzará para seguir viviendo Escucha lo que siento, mira que intento, me divertido Estoy muriendo a todo este tiempo, no llego dentro, no me alcanzará para seguir viviendo Vida, pura mi herida, diciendo que ya se encontró una salida Dime que me quieres y que no puedes vivir sin mi amor Vida, pura mi herida, diciendo que ya se encontró una salida Dime que me quieres y que no puedes vivir sin mi amor Dime que me quieres y que no puedes vivir sin mi amor Dime que me quieres y que no puedes vivir sin mi amor